¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri! Aquí estamos de nuevo con camisetas. Ereis muchos los que me estabais ya preguntando qué pasaba con las camisetas del deportivo de la Coruña, ¿no? Ya sabéis que, bueno, yo soy aficionado de siempre del deportivo y muchos que también de vosotros que sois aficionados y tal. Y en DHGate, Aliexpress, etcétera, etcétera, no aparecían las camisetas, ¿no? El año pasado pareció algo... bueno, sucedió algo similar, ¿no? Primero salieron las camisetas de los equipos más importantes, entre comillas, ¿no? Madrid, Barcelona, Atlético, Valencia, incluso Celta, otros equipos a la vez también. Y el deportivo, pues, parece que quedó un poco más atrás. Este año ha sucedido lo mismo, ¿no? Han tardado, pero han llegado a las camisetas del deportivo réplicas a la aplicación, sobre todo en DHGate, en Aliexpress también. Pero en Aliexpress ya sabéis que hay mucho jaleo, están cortando muchos anuncios. Y en DHGate normalmente siempre se encuentran las cosas. Ya sabéis que tenéis en el canal un tutorial explicando todo esto, que ya es de hace tiempo. Y, bueno, bueno, si lo buscáis, ahí tenéis todas las explicaciones posibles para poder comprar en DHGate con total seguridad. Bueno, al lío. Yo me he aventurado a pedir la primera equipación del deportivo. Ya sabéis que os enseñé la segunda, la de la bandera gallega, original, eso sí, comprada en la deportienda, oficial del 100%, pagada, un pastizal, casi 100 euros. Bueno, casi no, pero bueno, 80 y algo de euros, una resalbajada. Y me he animado a pedir la primera equipación, la blanqueazul, para comprobar, a ver si la calidad es buena o no. El año pasado, ni fu ni fa, no estaba muy bien, la verdad es que no estaba muy bien lograda la coseta réplica del deportivo. Pero este año tenemos una herida sorpresa, que es esta de aquí, fijaros. Aquí está, aquí está la primera equipación del deportivo, Macron, ¿vale? Macron, que es la nueva marca que tiene el deportivo, después de terminar su contrato con Lotto. Ahí la tenéis. Y la primera sensación es que es una réplica bastante currada. Ojo al dato, porque tiene numerosos, numerosos detalles. Primero, el logo de Macron viene bordado, sí bordado, y muy bien trabajado, ¿vale? Muy bien trabajado, lo tenéis por aquí. Y después tenéis aquí el escudo del deportivo también, bien trabajado, bordado también, sin ningún tipo de problema. El logo de Estrella Galicia del sponsor, perfectamente. Y luego después tenemos detalles, por ejemplo, este de esta etiqueta de aquí, fijaros, a ver si lo enfoca perfectamente, que pone, no hay quien pueda con la gente marinera. Es tal cual la etiqueta original de la camiseta, o sea, de locos. Es una locura, o sea, lo han clavado a la perfección. Tenemos los parches, aquí el de la liga, el oficial de la liga, que podéis ver. El de Macron en el hombro. Y en la manga izquierda tenemos el sponsor de Lukia. Que también está bastante bien hecho. Y también el de Macron, ¿vale? Con los colores a la inversa, que es tal cual el diseño que tiene la camiseta oficial. Después tenemos un parche aquí del producto oficial Macron del deportivo. Y bueno, no es que sea oficial, oficial, pero sí, está bien. Tenemos aquí también este logotipo aquí de M Performance System, que es el sistema que tiene Macron. Bueno, la ventilación, el sudor y todo eso. Luego detalles, detalles que me han dejado abrocinado. Lo original trae esta leyenda que trae aquí. La blanqueazul, no sé si se aprecia que pone aquí. Depor. No sé si se ve ahí, más oscuro. Pues ahí está, Depor, como el original. En el otro lado, en el otro costado, tenemos el año de fundación del deportivo. Aquí está también, 1906. Ojo, ¿eh? Trae todos los detalles. Y por detrás, bueno, también trae estos agujitos de ventilación, como veis por aquí. Y por detrás, como no podía ser de otra manera, Lucas Pérez, con el número 7. Los números oficiales de la Liga de Fútbol Profesional, tal cual, tal cual, tal cual, espectaculares. La bandera gallega, por detrás, completamente bordada. O sea, increíble, yo me quedé tonto al ver esto. Porque son detalles de mucha calidad, ojo. Para ser una réplica, bandera gallega bordada. Los números oficiales de la Liga, oficiales, tal cual. El sponsor de la banca, también oficial. O sea, increíble, o sea, espectacular. Espectacular. Un tallaje bueno, es una XL, pero es grande, ¿vale? Es grande, amplia, se puede poner. O sea, yo me he quedado alucinado. Ahí la tenéis. Con la calidad de esta réplica. Porque me ha costado 15 euros, chavales. 15 euros. 15 euros y la camiseta viene espectacular. Un salto de calidad increíble en la publicidad, en los detalles, en los parches, en todo, ¿vale? En todo, en todo. Así que, mi recomendación es que la compréis con los ojos cerrados. Eso es el deportivo. Compradla porque está espectacular. Con todos los detalles. Muy bien, muy bien. La segunda equipación, por ahora no me ha venido. La tercera equipación me tiene muy buena pinta la negra, por lo que he visto en fotos. Seguramente cuando venga la veremos y veremos que también viene muy bien. Sin embargo, la segunda equipación, que es la que tengo yo en casa, que es la oficial. Haré la comparativa, pero no me tiene tan buena pinta. Me refiero a la camiseta de la bandera gallega. La que tiene la bandera gallega. En cambio, la tonalidad del azul, creo que es un azul diferente. El escudo es diferente. Bueno, hay una serie de cosas que no me cuadran, ¿no? Sin embargo, en esta. Y la tercera, que es la negra, que es la que trae la torre de Hércules en un lado. Esa tiene muy buena pinta, ojo. Tiene muy buena pinta y nada. Esperemos que me lleguen pronto y os haré el vídeo de rigor, por supuesto. Para que podáis verlas, podéis comparar. Y comprarlas baratas, ¿vale? Que es el objetivo, ¿no? De mostrar estos vídeos. Así que nada, ahí lo tenéis. Camiseta de Lucas Pérez. Con los números oficiales. Con detalles bordados. Con los parches completos. Con todo. Desde DHGate. Os dejaré el anuncio en la descripción del canal. Si te ha gustado, si quieres ver más camisetas, deja tu like. Comenta a ver qué te ha parecido. Suscríbete para que sigamos creciendo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.